Bueno, acá venimos marcando, por lo menos en este espacio y también en la tele, que hay mucho ruido en la oposición. Mucho ruido. Hoy de vuelta, ¿no? Vidal contra Milley, Macri contra Larreta, Iglesias contra Morales. Hoy Patricia Bullrich se enojó porque, juntos por el cambio, le cerró la puerta a Milley. La verdad, es un jardín de infantes. Y yo lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy. Me preocupa que no estén a la altura. Porque no se dan cuenta lo que está enfrente. Pareciera que se olvidaron cuál es el rival a vencer. El problema no es Milley, no es Bullrich, no es Macri. Tienen que mirar enfrente. Porque se están dando, o peor aún, pareciera que dan por ganada la elección. Como que se relajaron y están viendo a ver... Entonces yo creo, sinceramente, que están cometiendo un grave error. Porque, mientras tanto, el kirchnerismo disfruta esto. Disfruta. Si ves los canales, los medios hegemónicos, esos acá. Están disfrutando, están gozando. Y Gabriel Acerruti, la Portamentiras, jugaba un poquito con eso. Y siguen haciendo daño. Entonces, yo no soy vocero de nadie, ni me interesa, pero creo que la oposición debería hacer otra cosa. Por ejemplo, ser oposición. O sea, marcar cada una de las mentiras de este gobierno que tenemos una por día. Una por día. Por ejemplo, yo te voy a hacer escuchar 10 mentiras. Cortas, ¿eh? Uno, dos, tres, rápido. 10 mentiras del gobierno de Alberto, de Cristina y de Massa. Porque siempre es bueno recordar que este es el gobierno de Alberto, de Cristina y de Massa. Mentira número uno. Aumento a los jubilados. Acabas de decir algo fuerte. Vos decís que vos, el 10 de diciembre, le vas a subir las jubilaciones un 20% a la gente. Por supuesto. A la gente y a los que trabajan. Bueno, jubilación mínima. 32.630 pesos. 158 dólares. Mentiroso. Mentira dos. La inflación está bajando. Ya tuvimos un mes de diciembre con una inflación más baja que el diciembre del año anterior. Señor, esperemos que esta senda descendiente de la inflación se sostenga. Y eso depende de todos y de todas. Muchísimas gracias. No, por favor. Igual usted es un mentiroso, señor. Inflación de marzo, 6,7%. Inflación acumulada, presidencia Fernández. Fernández, pues son los dos Fernández. 138.2%. Esto tiene que ser la oposición. Mentira número tres. Conmigo no habrá cepo al dólar. La gente tiene que tener miedo de que vuelva el cepo cambiario, por ejemplo. No, no. Si yo lo critiqué siempre. Fui crítico de eso. La gente tiene que saber que conmigo no va a haber cepo y no va a haber endeudamiento. Que fueron las dos reacciones de Cristina y de Macri frente a un mismo problema. La falta de dólar. O sea, ahí fue errónea la... El cepo fue un error. El cepo fue un error. ¿Ah? ¿Ah? Mirá vos. El cepo fue un error. Mirá, tengo acá una noticia del cronista. El cepo cambiario con Alberto ya se reforzó 15 veces desde 2019. Bueno, si fue un error, no lo refuerces 15 veces, papito. Mentira número cuatro. Vengo a parar la pobreza. Esta es la cantidad de argentinos que dejaron de ser clase media y pasaron a ser pobres desde que él es presidente. Imaginate en cuatro años más. Vengo a poner en marcha la economía y a defender tu salario. Hay dos maneras de gobernar. Vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron o empezar a ocuparnos del futuro de todos. Alberto Fernández. Cristina Fernández de Kirchner. Precandidatos a presidente y vicepresidenta de la nación. Frente de todos. Lista 136. Celeste y Blanca. Mentirosos los dos. ¿Qué terminó pasando? Un millón doscientos cincuenta mil nuevos pobres en 28 meses de Alberto, Cristina y Maza. Pues es el gobierno de Alberto, Cristina y Maza, lo recuerdo, ¿no? Cuarenta y cuatro mil nuevos pobres por mes. Mil quinientos nuevos pobres por día. Esto tiene que hacer la oposición. No pelearse por el chaleco de mi ley. Muchachos, mentira cinco. Vuelve el asado. Mirá, problemas tenemos miles todos los días. Pero bueno, llegaba el fin de semana y alguien decía, Che, sale asado. Pero lo bueno es que en un tiempito todo esto va a mejorar. Están temas que no aclararon el tiempito, ¿no? Me parece que el tiempito era treinta, cuarenta, cincuenta años. Doscientos treinta y tres por ciento subió el precio del asado desde este spot de porquería. En 28 meses de Alberto y Cristina. Diario La Capital de Rosario. El consumo de carne vacuna en la Argentina no deja de caer. Cuarenta y siete punto siete kilos anuales por persona. Mentirosos. Son unos mentirosos. Una no cumplieron, ¿eh? Una. Una. Mentira seis. Prefiero diez por ciento más de pobres y no cien mil muertos en la Argentina. Pues yo prefiero tener diez por ciento más de pobres y no cien mil muertos en la Argentina. A ver, ciento veintiocho mil quinientos muertos por COVID en la Argentina. Puesto catorce en el ranking mundial de países con más muertos por COVID. Creo que hay ciento noventa y dos países en el mundo, ¿no? Según la ONU. Bueno, de esos ciento noventa y dos, nosotros estamos en el puesto catorce. Catorce. Casi top ten. Casi top ten. Pero tenemos ministerio, ¿no? ¡Salud, ministerio! ¡Salud, ministerio! Bien. ¡Salud, ministerio! ¡Salud, ministerio! Mentira siete. Conmigo se terminan los piquetes. Juanchi Zabaleta, gran ministro, asumió en medio de una protesta y dijo, conmigo no va a hacer falta cortar las calles para poder dialogar. Juanchi, anotá. Marzo 2022, 813 piquetes en todo el país. Datos, ¿viste? No te podés pliar con los datos, Juanchi. 77% más que en febrero. Tenés más piquetes vos que el anterior, que creo que se llamaba Arroyo, ¿no? Así que la oposición tiene que hacer esto. Mentira 8. Vamos a cuidar nuestros bosques. Y acá, en estos días, en que tanto se habla del cambio climático, le pido también a los salteños que cuiden su tierra. Había alguien allí con un cartel que decía, basta de desmonte, basta de desmonte, cuidemos nuestros bosques nativos, porque si no, no le vamos a dejar un mundo a nuestros chicos. El clima climático, decía Alberto. 785.000 hectáreas quemadas, maestro, en Corrientes. Se prendió fuego el 9% de la provincia, del territorio correntino. Todo humo, ¿no? Humo, literal. Mentira 9. Terminar con el narcotráfico en Rosario, a ver. Y que no estoy aquí para reclamar con ustedes. Estoy aquí para solucionar los problemas que el narcotráfico, que el crimen organizado, ha creado en Rosario y en todo Santa Fe. Diario La Nación. Rosario sangrienta, es de ayer. En uno de los años con mayor cantidad de homicidios, Abril bate todos los récords. Bien, Alberto, ¿eh? Ya suman 29 crímenes en un acumulado que acredita 91 asesinatos en 2022. La mayoría producto de la acción de sicarios en un contexto de ajustes de cuenta del narcotráfico. Parece que anduvo muy bien la política esta que decía Alberto, ¿no? Mentira 10. Ya está, ya termino. No se amarguen más. Vengo a cerrar la grieta. ¿Cómo vamos a vivir en un país donde se ponen figuras de esos periodistas para que la gente la escupa? Eso es una vergüenza. Eso le íbamos a preguntar. Eso le íbamos a preguntar. Pero lo he dicho siempre. No es que lo estoy diciendo ahora, lo he dicho siempre. Ahora, listo. Nos olvidamos. Punto. Eso no puede volver a pasar entre nosotros. No puede volver a pasar entre nosotros. Y punto, digo. No es algo que tenemos que discutir más. Nos tiene que avergonzar que nos haya pasado eso. Nos tiene que dar vergüenza que eso haya pasado. Bueno, ¿sabés qué terminó pasando, Alberto? Santiago Cafiero le dijo a la nata, cabeza de pene. No tenía el glamour de los chicos escupiendo periodistas. Pero bueno, va más o menos por la misma línea, ¿no? Señores, ¿qué más quiere la oposición? ¿Qué más quiere? Se la dejamos así picando. Esto tienen que hacer. La tienen regalada. Tienen la pelota picando y tienen que poner la cabecita, cabecear y que entre. Es el peor gobierno de la democracia lejos. La campaña de la oposición tiene que ser esto. Debería ser la paupérrima gestión del gobierno. Son el frente para la derrota estos muchachos. Y encima se matan entre ellos. Tenés 200 audios de cómo se pelean. Entonces, con respeto, con humildad, con modestia, con educación, sin soberbia, yo les sugiero amablemente que abandonen los egos y se pongan a laburar. Menos pelea, menos gritos, menos internita, menos orgullo, menos arrogancia, que hay un nivel de arrogancia que tienen algunas y algunos en la oposición, ¿eh? Menos vanidad, menos pedantería, menos individualismo, ¿eh? Yo soy el mejor, yo mido tanto, ¿no? Porque yo voy al cable y hago seis puntos. ¿Y a quién importa eso? Y más inteligencia. Y más pragmatismo. No vayan a caer en la estúpida tentación de partirse, ¿eh? Miren que los estamos mirando. Porque había una vez una señora desesperada por romper juntos por el cambio. ¿Saben quién es? No es mi ley, ¿eh? La que está así con los dientes mirando esto se llama Cristina Fernández de Kirchner. ¿Apagás? Gracias. Cristina Fernández de Kirchner. Cristina quiere implosionar la oposición. Quiere Macri y Patricia Burrich con mi ley. Quiere Gerardo Morales con Maza. Y lo quiere a la reta solito. Entonces, si cometen ese error, muchachos, hay riesgo de cuatro años más de kirchnerismo. ¡Cuatro años más! ¿Ustedes quieren cuatro años más? ¿Vos sabés qué es eso? Más mentiras, más corrupción, más impunidad, más inflación, más pobreza, más violencia, más planes, más piquetes y menos libertad. ¿Ustedes que defienden tanto la libertad? ¿Viste que hay algunos que hablan de la libertad, la libertad, la libertad? Bueno, cuiden la libertad. Porque cada vez tenemos menos libertad. Yo defiendo la libertad. Bueno, defendé la libertad. Porque si gana el kirchnerismo cuatro años más, la poca libertad que tenemos se va a acabar. Se va a acabar. Así que defiendan la libertad. Sean inteligentes, pragmáticos. Yo celebro que haya boleta única de papel ahora. Está buenísimo. Pero más importante que la boleta única es la oposición única. Coherente, sólida, firme, presente, sin divisiones estúpidas, sin egos, sin egos, sin divismos, sin, ahora le dicen internismo, sin internismo, muchachos. Y si no lo entienden, ¿sabes qué? Hay Cristina para rato. Y si no lo entienden, ¿sabes qué?